Música Les presentamos el equipo de ultrasonido portátil A5 de la marca Sonoscape, de diseño ergonómico y sencillo de usar para el usuario. Es un equipo a escala de grises totalmente digital, de rendimiento excepcional para la mayoría de aplicaciones clínicas como ginecología, obstetricia, cardiología, urología, vascular, partes pequeñas y más. Marcas de cuerpo y comentarios. Compatible con impresora térmica. Cuenta con tecnologías de imagen THI. Tiene modos B, modo M y sus combinaciones Dual B, 4B, y BM. Crea generación automática de reportes, cálculos y mediciones básicas. Y tiene modificación de focos, de profundidad y zoom. Con la escala de 256 niveles en grises y 5 frecuencias variables. Es sin el loop y almacena hasta 256 imágenes. Tiene pantalla LCD de 12 pulgadas, con inclinación ajustable de 30 grados y antirreflejo, para comodidad del usuario. Teclado iluminado y botonería ergonómica. Dos puertos para transductores activos. Dos puertos USB, VGA, LAN, Super Video, de impresión y Full Switch. De peso ligero con menos de 6 kilogramos y batería de litio para uso de hasta 2 horas con 4 GB de almacenamiento. En Medical By contamos con la mejor calidad de imagen. En equipos de ultrasonido de la marca Sunscape.